Sevilla alberga increíbles monumentos como el Alcázar sevillano, un rico conjunto arquitectónico de palacios rodeados de jardines, fuentes y estanques y que aún conserva su encanto morisco. Su impactante catedral gótica es el sitio de la tumba de Cristóbal Colón y su campanario, llamado la Giralda, representa la arquitectura musulmana que hubo en España durante siglos. En la cima del campanario se alza una escultura de 4 metros de altura, construida en 1568, perene al paso del tiempo. La que una vez fue una de las estructuras religiosas más altas del mundo, sigue siendo hoy un punto de referencia de la antigüedad y de la cultura en Andalucía. Hermosas y llenas de vida, en las calles de Sevilla hay una gran oferta gastronómica, cultural y de ocio, que van desde bares, restaurantes y grandes librerías y teatros. Para conocer Sevilla hay que visitar sus sitios históricos, pero también recorrerla a pie descubriendo de cerca las calles con estructura árabe impregnadas de sabor español. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.